la verdad que cuando recibimos esta inquietud por parte del general de poderlos ayudar en poder hacer un mejoramiento de la infraestructura identificamos varias falencias que son muy visibles pero hay otras que son muy críticas y que la verdad no son tan visibles y sobre todo lo que acabamos de revisar justamente ahora es precisamente cuáles son los niveles de intervención de proyectos que hay que desarrollar mejoramiento que permite que nosotros podamos inyectar recursos para poder hacer precisamente en estas infraestructuras existentes y en los equipamientos que se puedan necesitar una intervención con fondos regionales y particularmente venimos a el día de hoy acompañarnos con nuestro equipo acelerador de proyectos porque ya es un modelo que estamos utilizando lo estamos utilizando con los establecimientos ocasionales tenemos cerca de 5 mil millones de pesos en proyectos de mejoramiento en dos proyectos de mejoramiento y hoy día estimamos que esta primera comisaría es posible poder implementar la misma metodología de mejoramiento pero que es lo que va a permitir no solamente que la central CENCO que trabaja en una tarea vital y muy crítica en la ciudad y en la región pueda generar una reubicación dentro de esta infraestructura sino que además las condiciones propias de los funcionarios y funcionarias que están en este lugar agradecer la disposición del señor gobernador en todo lo que tiene que ver con los recursos carabineros que ustedes han podido apreciar que están permanentemente trabajando en las calles no me refería a las cifras pero sí han habido avances sustantivos en lo que son los patrullajes preventivos todas las semanas estamos realizando más de dos o tres rondas gracias a los recursos que se nos han entregado tanto por la gobernación como también por el gobierno central respecto a la infraestructura para nosotros es sumamente importante que este cuartel se mantenga en las óptimas condiciones porque es un lugar de encuentro entre los vecinos y carabineros hemos podido hacer una visualización interior exterior de las condiciones que lleva están bastantes condiciones no muy buenas y también hemos podido ver algunos servicios que presta carabineros sobre todo con los NNAJ donde se atiende a personas muy vulneradas y es pertinente atender en un lugar confortable grato con espacio con las condiciones para que la gente se sienta acogida y pueda generar su renuncia de manera adecuada